¡Hosa la ley de salvación! 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 ¡H minutes declaró en esta mañana! ¡H a momentáข! ¡H a momentá naz З no rain! ¡H a momentá! ¡H a momentáculo! ¡Hamos en esta mañana! ¡H a momentáculo! ¡H a momentáculo! ¡H allé! ¡H transparente! ¡H a momentáculo! ¡H allé, 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 allé. ¡Hale, allé, allé, allé! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Que la presencia del Todopoderoso está en ese lugar Alegrese los usos y vamos a celebrar Que la presencia del Todopoderoso está en ese lugar Que la presencia del Todopoderoso está en ese lugar Ale, 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 ale Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Vamos a declararlo, aleluya significa Alabado sea tu nombre, vamos a declararlo Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Ale, 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 ale ¿Cuántos pueden un grito de júbilo? Sígueme, sígueme, sígueme Vamos a preparar esa para repetirlo Que todos griten aleluya Ale, 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 ale Que todos griten gloria a Dios Gloria a Dios Y todos juntos adoramos Porque rey resucitó Ale, 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 ale Que todos griten aleluya Ale, ale, ale Que todos griten gloria a Dios Gloria a Dios Y todos juntos adoramos Porque rey resucitó Que todos griten aleluya Ale, 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 ale Que todos griten gloria a Dios Y todos juntos adoramos Porque rey resucitó Que todos griten aleluya Que todos griten gloria a Dios Que todos juntos adoramos Porque rey resucitó Ale, 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 ale Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Ale, 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 aleluya Ale, ale, ale Gózate en esta mañana, iglesia Ale, 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 ale Declárelo, Señor Gostando, gostando Ale, 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 ale 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 Una vez más, declárelo Ale, 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 ale 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 Ale, ale Ale, 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 ale A veces la misma tristeza no celebre Porque este año va a ser poderoso 2025 va a ser grande 2025 va a ser poderoso Así que usted declárelo Desde hoy, el año 2025 Algo grande y poderoso Se ha derramado sobre esta casa Por eso, ¿estamos listos? Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Esto es por eso Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Por eso Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Qué bonito es cantar el Señor En la Navidad Qué bonito es cantar el Señor En la Navidad Oh hermano Vamos a cantarle Qué bonito es cantarle Que bonito es cantar el Señor En la Navidad A Belén A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar El amor de los amores Ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar El amor de los amores Vamos a llegar a Navidad Navidad Vamos a Belén A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegar El amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén, pastores, a Belén, a Belén, llegar El amor de los amores ha nacido en un portal ¡Navidad! 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 ¡Qué felicidad! ¡Navidad! ¡Qué felicidad! ¡Navidad! ¡Vamos una estrella! ¡Una estrella! ¡Los magos seguían! ¡Una estrella! ¡Navidad! 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 Que nació el Mesías Hacia Belén Hacia Belén Cantemos Que nació el Mesías Cantemos, cantemos Con júbilo Con júbilo y alegría Cantemos, cantemos ¿Por qué? Porque ha nacido el Mesías Vamos, escávelo Cantemos, cantemos Con júbilo y alegría Cantemos Porque ha nacido el Mesías Y las felicidades, felicidades Amado hermano En Navidades En su año Y la petición que te atreva a tu corazón En su voluntad Dios te la conceda Y la petición que te atreva a tu corazón Y la petición que te atreva a tu corazón Y la petición que te atreva a tu corazón ¡Díselo, pastor! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! Dios Tú Qué lindo Mi existir En tus manos Estar Desde el momento En que despierto Hasta el Anochecer Yo cantaré De la bondad De Dios En mi vida Ha sido bueno Dios En mi vida Ha sido tan Tan fiel Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad De Dios Dile al Señor Te amo Te amo Te amo Dios Dile tu bondad Señor Tu bondad Nunca me falla Dile mi existir Mi existir Señor en tus manos Señor en tus manos En tus manos Estar Desde el momento Desde que te levantas Iglesia Hasta el anochecer Hasta el anochecer Yo cantaré Yo cantaré De esa bondad De Dios Por eso Por eso En mi vida Ha sido bueno Señor En mi vida Ha sido tan Tan fiel Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad De Dios De la bondad De Dios Y le amo tu voz Y le amo tu voz Señor Me has guiado Me has guiado Por el fuego Por eso Él siempre está cerca Iglesia En la oscuridad En la oscuridad Recuerda Te conozco como padre Él es tu amigo fiel Como amigo fiel Por eso Dile Señor Mi vida Mi vida está En la bondad De Dios Declara Dile Señor Por eso En mi vida Ha sido bueno En mi vida Ha sido tan Tan fiel Con mi ser Con cada aliento Dile yo cantaré 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 Yo cantaré Dios En mi vida Ha sido En los momentos De tropiezo Dios ha sido bueno En medio de la tristeza Dios ha sido bueno En medio de la tempestad Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Con mi ser Con todo tu ser Vamos yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Vamos a dejarlo En mi vida En mi vida Ha sido bueno En mi vida Ha sido bueno En mi vida Ha sido bueno En mi vida Dile Señor Dile Señor Yo cantaré Todo lo que soy A ti dígalo Y me rendiré Señor Tu fidelidad Sigue Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Amor Esta fidelidad Que ha sido grande Que ha sido maravilloso Sobre tu vida Sobre tu casa La bondad Y la fidelidad Vamos dígalo Todo lo que soy Todo lo que soy Yo te voy A ti me rendiré Tu fidelidad Sigue Lo que soy Te lo entrego Hoy A ti me rendiré Tu fidelidad Sigue Me siguiéndome Cuánto le da gracias Al Señor Por esa fidelidad Gracias Dios En mi vida Ha sido bueno En mi vida Ha sido tan Tan fiel Puede ser tu Con cada día Yo cantaré Yo danzaré Yo me gozaré 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 En mi vida Ha sido buena Gracias mi rey En mi vida Ha sido tan También Bien Con mi ser Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Como dice el Señor Yo cantaré De la bondad de Dios De Dios No lo estás Yo cantaré De la bondad de Dios Dale toda gloria al Padre Yo cantaré De la grandeza De la obra maravillosa De su amor De su fidelidad Cantaremos de su amor Cantaremos por siempre Dale ese aplauso fuerte Rey de reyes Aleluya Aleluya